Y ese es el sabor Grupo Magia Y ese es el sabor Y nuevamente contigo Grupo Grupo Magia Si, si, si Goza esta cubia Es para ti Sonidero Si, si Vaya que sabor Para toda la región De la crisis Oiga esta cubia Ángel les ama Y ese sonido Y ese es el sabor Y ese es el sabor Y ese es el sabor Cumbianero Y nuevamente con ustedes Lo mejor de la junta Especial Sobo Más Lo mejor de la ceremonia infrafísima 觀眾 que felpa Sí, si V almost Opa ¿ Wy V V